Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva reunión del Seminario Virtual de Ciencias del Cerebro del IPSE. Hoy tengo el gran gusto de invitar o de presentarles a ustedes a el doctor Luis Barbeito. Luis Barbeito es doctor en Medicina de la Universidad de la República, también realizó estudios postdoctorales en Francia sobre neurofarmacología. Fue docente de la Facultad de Medicina, donde fui alumna de él hace muchos años, y en la Facultad de Ciencias. Fue también investigador en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, donde fue investigador jefe del Departamento de Neurobiología Celular y Molecular, y también presidió durante algunos años el Consejo Directivo del IPSE. También participó en lo que fue el proyecto de fundación del Instituto Paster Montevideo, y fue su director científico, en un momento, y luego también director ejecutivo. En este momento dirige el Laboratorio de Neurodegeneración del Instituto Paster Montevideo, en el que se realizan investigaciones sobre el origen y los mecanismos de las enfermedades neurodegenerativas, con el fin de desarrollar terapias preventivas o curativas para dichas patologías. Ha hecho contribuciones seminales en el desarrollo de varios fármacos para las enfermedades neurodegenerativas, publicó más de 100 artículos en revistas científicas internacionales, y fue tutor de decenas de estudiantes de posgrado. Recibió numerosas distinciones nacionales e internacionales, y es miembro fundador de la Academia Nacional de Ciencias de Uruguay. Bueno, Luis Barbeito, te dejo entonces la pantalla para ti, y la presentación va a ser sobre senescencia celular y su impacto en enfermedades neurodegenerativas. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias Marita, buenos días para todos. Un gran placer para mí retomar el contacto con el Clemente Stabla a través de este ciclo de seminarios, así que quedo muy feliz de compartir esto con ustedes. Mi presentación hoy tiene que ver con una línea de investigación relativamente reciente en el laboratorio. Es un proyecto que hoy por hoy está liderando Emiliano Trías, desde su posición de postdoc en el laboratorio. Es un proyecto que también es en la línea de investigación de Catalina Lamón, y donde participan también Mari, Kovacs y Lucas Tarragó, que colaboran activamente. O sea que es un proyecto que se viene fortaleciendo en el laboratorio. Y les quería contar, porque creo que tiene algunas cosas de novedades interesantes para entender un poco la neurodegeneración y las enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Importante entonces comprender el primer concepto de todo esto, que es la senesencia celular, que básicamente se aplica a células que están proliferando, y que en respuesta a diferentes tipos de noxas, como aquí aparece en el diapositivo, que tiene que ver con el acortamiento de los terómenos, con daños del ADN, con alteraciones en la actividad mitocondrial, en el procesamiento de proteínas, etc. Sufren una serie de cambios, por el cual de una forma protectiva y antitumoral, por así decir, las células remodelan la regulación de la mitosis, y entran en un estado de arresto, de detención de la actividad mitótica. Entonces, esos cambios pueden asociarse a una eliminación de estas células, por el sistema inmune, por apoptosis, por diferentes mecanismos, pero también un porcentaje chico de estas células queda, permanece viva en el organismo, y entonces adopta lo que se llama un fenotipo senescente. El fenotipo senescente se caracteriza por la pérdida de la proliferación, por una resistencia a la apoptosis, y por una transcripción génica alterada. Quiere decir, la transcripción génica se adapta a las diferentes, para sobrevivir la célula tiene que tener una transcripción adecuada, y normalmente es proinflamatoria, y de ahí viene un poco la vinculación que tiene la senescencia celular y la acumulación de las células senescentes con lo que se llama el inflammation o la inflamación que acompaña al envejecimiento, y también a una cantidad de procesos y enfermedades neurodegenerativas o sistémicas de otros órganos y tejidos que también cursan con una inflamación sostenible, sin dar el cáncer, que es un enorme capítulo dentro de la senescencia celular, que yo no voy a tocar en esta presentación. Entonces, para concluir, hay una cantidad de hipótesis que tienen que ver con la comprensión del envejecimiento y las enfermedades asociadas que dicen que la acumulación de células senescentes puede explicar buena parte de las enfermedades asociadas al envejecimiento. Es como que hay una acumulación de células, como yo les decía, proinflamatorias, yo ahora les voy a explicar un poquito más, y bueno, entonces a medida que va aumentando con la edad, empiezan a aparecer los factores de riesgo para cáncer, para aterosclerosis, enfermedades metabólicas, diabetes, enfermedades metabólicas y diabetes es donde más se ha estudiado todo esto, la disfunción y el envejecimiento del sistema inmune, con una alteración de las defensas, una vulnerabilidad para las enfermedades autoinmunes, la inflamación sistémica, que se puede ver por marcadores, la neurodegeneración, los efectos neurovasculares, etc. Cuando nada de esto ocurre, y el envejecimiento ocurre en forma normal, la acumulación de células senescentes se asocia con lo que se llama el síndrome de fragilidad, que se acompaña de sarcopenia, que se acompaña de una disfunción sistémica de diferentes órganos y tejidos, que aumenta entonces la probabilidad de enfermedad y de muerte. Bueno, entonces, esto que está bien establecido y que durante los últimos 10 años se ha estudiado bastante a nivel de otras enfermedades, en el sistema nervioso se ha estudiado relativamente poco. Hay que decirlo. ¿Por qué se ha estudiado relativamente poco? Porque el sistema nervioso, de alguna forma, tiene muchas células posmitóticas, que son la enorme mayoría de las neuronas, y en las células posmitóticas, en principio, en forma dogmática, no se aplica el concepto de senesencia celular, porque le falta el principal elemento, que es la remodelación del aparato mitótico para detener la proliferación. Sin embargo, han aparecido en los últimos años una cantidad de elementos que muestran que sí, en el sistema nervioso, en las células gliales, y en los últimos dos años hay evidencias también que las neuronas, siendo posmitóticas, pueden desarrollar una característica de las células senescentes, que son el fenotipo secretorio, y que se le llama el fenotipo SASP, que es el Senescence Associated Secretory Fenocyte. Este fenotipo, como aparece en el esquema aquí, también se induce la senesencia, no es verdad, en cualquier tipo celular, podría ser una neurona, de acuerdo a lo que proponen diversos autores, y después de una cantidad de inductores, no es verdad, como yo les decía, que son estresores celulares, y que incluyen el estrés oxidativo, el daño del ADN, etcétera, pero también influye la parte de proteostasis, o sea, un defecto en el manejo del plegamiento de las proteínas, estrés de retículo endotelial, etcétera, se produce el fenotipo senesente, y un tipo senesente que hay, o que tiene un fenotipo particular, es el que tiene aumentado una cantidad de factores que son transcriptos, y que luego son secretados en forma de proteínas, hacia el entorno celular inmediato, que le dan el nombre de fenotipo SASP, o secretorio. Entre ellas tenemos varios factores tróficos, no es verdad, principalmente TGF, BGF, NGF, podría ser también, citoquinas inflamatorias, interleuquina 6, interleuquina 8, etcétera, y bastante proteínas con actividad proteolítica de membrana, no es verdad, que son las metaloproteínas, que también caracterizan a este fenotipo. Entonces, todo esto, junto, nos explica que aparecen y se acumulan, durante el envejecimiento, una cantidad de células que tienen un enorme potencial proinflamatorio, con la potencialidad de ir cambiando la homeostasis de los entornos celulares, de manera progresiva. Estas células, además, SASP, tienen la posibilidad de contagiar, entre comillas, contagiar, la senescencia a células vecinas, que normalmente estaban sanas, no es verdad, eso principalmente se da por el estrés oxidativo y la inflamación que inducen en las células vecinas, que a su vez se vuelven senescentes. Así que esto está bastante bien estudiado a nivel sistémico, y empieza a comprenderse bastante a nivel del sistema nervioso. Acá le estoy mostrando un lindo trabajo de revisión, publicado hace un par de años, en una revista prestigiosa. Un experimento muy importante en la historia de la senescencia celular, fue publicado hace aproximadamente 10 años atrás, cuando el grupo de Baker, en Mayo Clinic, hizo un ratón transgénico, en donde uno de los genes involucrados en el contagio, en el control de la senescencia, que es el P16 Inc., este gen se modificó de tal forma que las células se suicidaban genéticamente, apenas se inducía la expresión de este gen. ¿No es verdad? O sea que los animales autoeliminaban las células senescentes, apenas estas aparecían. Es muy interesante. Entonces, ellos esperaron varios meses, y ustedes ven acá como el ratón, digamos, wild type, desarrolla un fenotipo senescente, por lo menos a nivel esquelético, con esta gran lordosis, y también tiene problemas locomotores, y también tiene un problema, tiene sobrevida y tiene fuerza disminuida, mientras que el otro animal que auto, de manera automática, genética, eliminaba las células senescentes, tenía una performante significativamente mejor, y los signos del envejecimiento se hacían mucho más retardados. Fue un fuerte trabajo y evidencia, mostrando entonces la importancia de la acumulación de las células senescentes, y en algo este trabajo, porque se trabaja con fuerza, se trabaja con sobrevida, indicaba que el sistema nervioso también estaba involucrado en esto. Bueno, así que, otro trabajo importante que hay para mostrar el poder de las células senescentes a nivel sistémico, tiene que ver con otro trabajo de la Mayo Clinic, creo que este es de Kirlan, no parece el autor acá, que fue publicado en el año 18, en donde ellos inducen la senesencia en animales jóvenes, inyectándoles por vía sistémica, algunos millones de células senescentes inducidas por irradiación. Quiere decir que ellos toman preadepositos de estos animales, los irradian, verifican que están senescentes, la gran mayoría, y luego se lo inyectan por vía intraperitoneal, estas células quedan, permanecen en el organismo, ¿no es verdad? y luego de un tiempo, los animales que recibieron estas inyecciones, mostraron signos de senesencia, de deterioro, de inflamación, ¿no es verdad? Más allá de tener una cantidad de células senescentes, ustedes ven como ellos rastrean aquí las células inyectadas, porque tienen un tag que le permite hacer bioluminescencia, las rastrean también en los diferentes tejidos, ¿no es verdad? y luego ellos van y miden en los animales que recibieron estas células una cantidad de variables, la actividad beta-galactosidasa es bien importante, depende de la acumulación de lisosomas, que está aumentada, obviamente el gen P16, que detiene la proliferación y hace una cantidad de otros arreglos, también está aumentado, de la misma manera que la parte de fuerza está disminuida en estos animales, ¿no es verdad? Entonces la conclusión de este trabajo es que un número muy bajo de células senescentes, inyectadas exógenamente, producen cambios duraderos en los animales jóvenes, que estas células no proliferan, obviamente, pero pueden inducir igual fenotipo en otras células, y pueden inducir proliferación en células vecinas, los efectos son duraderos, ellos lo vieron de más de 6 meses, y si se trasplantan ratones con 17 meses de edad, el riesgo de muerte aumenta 5 veces, ¿no es verdad? O sea que también es otra demostración de que la acumulación de células senescentes, no a nivel del sistema nervioso, pero a nivel sistémico, se correlaciona con los signos que conocemos del envejecimiento. Y luego, el tercer cuerpo de evidencias que proponen estos autores, y que me parece muy interesante, es que ellos toman animales envejecidos, ¿no es verdad? De 20 semanas de vida, y lo que hacen ahora es darle un combo de dos fármacos, dos fármacos que inhiben la sobrevivencia celular, y que inducen la muerte de las células senescentes acumuladas, esto se conoce como fármacos senolíticos, porque eliminan a las células senescentes, entonces le hacen un tratamiento intermitente con estos fármacos senolíticos, y ellos ven, luego que durante cuatro meses que tiene lugar este experimento, ellos ven que hay una mejoría, que en este caso es bastante más modesta, ¿no es verdad? Una mejoría en todo lo que es la actividad motora, la fuerza, y también la sobrevive, ¿no es verdad? Estos resultados son, obviamente son más modestos, es un experimento que empezó bastante más tarde en la vida de los animales, pero de alguna manera también muestra unas cosas interesantes que tienen que ver con la actividad patogénica potencial que tienen estas células senescentes. Muy bien, en el sistema nervioso, que es nuestro tema de análisis, conocemos poco de esto, yo diría que hay una veintena de papers publicados, muchos de esos son bastante ligeros, y hay tres grandes reviews que yo señalo acá, que son las referencias, por si a alguien le interesa estudiar este tema, que han sido publicados en los últimos cuatro o cinco años, ¿no es verdad? Algunos tienen que ver con la enfermedad de Alzheimer, yo ahora les voy a hacer una pequeña revisión sobre la enfermedad de Alzheimer, porque es donde quizás más sepamos de células senescentes en una enfermedad neurodegenerativa, y luego les voy a contar algunos aportes que ha hecho nuestro grupo en manos de Emiliano Trías, y bueno, y les voy a contar qué estamos haciendo y cuáles son los principales desafíos, por si aparecen posibilidades de colaborar o de aportar algo. Bueno, entonces, este trabajo que yo pongo que es el principal review que ha sido publicado, justamente que viene de Baker, en una de las figuras principales en donde él menciona las diferentes enfermedades neurodegenerativas y los mecanismos, vamos a ver que prácticamente es para todos iguales, no hay ninguna diferenciación particular, y él dice en el texto de las figuras que en realidad conocemos muy poquito en neurociencia sobre las células y los fenotipos inescentes en células neurales, ¿no es verdad? Simplemente para aceptar el hecho de que es un área bastante vacante y que tenemos múltiples cosas para estudiar y para analizar. En la enfermedad de Alzheimer conocemos prácticamente dos cosas. Uno es que cuando uno mira en forma histopatológica buscando varios marcadores de senescencia. Recuerden que en la senescencia no tenemos un solo marcador, que tenemos que usar necesariamente varios marcadores que pueden ser P53 que muestra un daño del ADN y la activación de la vía P53, no es verdad que participa en la detención de la proliferación, P21 que es el efector P53, P16 y siempre tenemos que mostrar uno de esos marcadores nucleares para demostrar de que está el efecto entonces sobre el aparato mitótico y al mismo tiempo tenemos que mostrar algún otro marcador periférico, ya sea un marcador inflamatorio, sea un marcador de metaloproteasas, sea un marcador de factores tróficos, no es verdad, entonces una de las dificultades que hay para estudiar las células senescentes es justamente que si queremos ir sobre citometría de flujo, histopatología o lo que sea, vamos a tener que usar más de un marcador para caracterizar una célula senescente y decir realmente que es senescente. Bueno, en la enfermedad de Alzheimer se han visto marcadores de senescencia que yo les muestro acá en prácticamente todos los linajes de células neurales. Se ha visto en las neuronas por alguna razón las neuronas apregulan las proteínas que tiene el aparato mitótico P16 y P21 es interesante eso, la significación de eso todavía no la conocemos teóricamente son posmitóticas también apregulan hay un marcador que es que es citoquímico o citoquímico que justamente es la beta-gal que es una actividad galactosidasa que marca alisosomas y en determinadas condiciones experimentales es muy específico de células senescentes las neuronas también apregulan senescentes o las que serían senescentes apregulan el beta-gal y también aparecen marcadores SASP y marcadores de estrés oxidativo ¿no es verdad? lo mismo ocurre para los astrocitos para las microglías ¿no es verdad? ellas ya son células proliferantes y que tienen fenotipos más convencionales y también muy importante los oligodendrocitos los oligodendrocitos principalmente los progenitores de oligodendrocitos muestran frecuentes signos de senescentes o sea que cuando los autores fueron a analizar los cerebros de enfermedad de Alzheimer se dieron cuenta que estaban abarrotados de células senescentes de todos los linajes ¿no es verdad? sin embargo los mecanismos de estos y no fueron bien comprendidos y no lo son hasta hoy ¿cómo interactúan? hay que ver que la senesencia celular y esto no se los dije todavía y es una gran omisión que hice así como juega un rol importante en la inducción de la patología también tiene un efecto regenerativo ¿no es verdad? en el corto plazo las células senescentes y con fenotipo secretario son capaces de inducir fuertemente la regeneración ¿no es verdad? el problema es cuando estas se acumulan y permanecen más allá después que la regeneración tuvo lugar entonces ahí se vinculan a lo que sería la metaplasia del tejido y luego a la patología entonces la comprobación de que todo esto tiene lugar ya sea en el humano ya sea en modelos animales es bien importante ¿no es verdad? y ustedes empiezan a ver acá la posibilidad en este esquema de que haya interacciones funcionales ¿no es verdad? por ejemplo y esto es un ejemplo que un astrocito que desarrolla un fenotipo senescente pueda de alguna forma activar a la microglía en su entorno y que las microglías a su vez puedan generar un estrés sobre la neurona vecina y que esta neurona a su vez frente a ese estrés y en condiciones de fallas tróficas pueda desarrollar entonces un fenotipo senescente y así generar un loop autotóxico ¿no es verdad? que lleve hacia una patología bueno y eso es lo que hoy por hoy el dogma que tenemos con diferentes papers que muestran una evidencia por este lado otra evidencia por este lado pero básicamente son variaciones de lo mismo ¿no es verdad? en enfermedad de Alzheimer la patología Tau se ha vinculado y yo después les voy a mostrar otro trabajo de otro autor en donde se demuestra que un efecto un tratamiento con fármacos senolíticos en realidad puede disminuir la patología Tau en ratones mutantes eso como una anécdota después vamos a volver a ese cuerpo de resultado bueno entonces para sintetizar un poco lo que sabemos de senescencia y enfermedad de Alzheimer tenemos los dos principales vectores patogénicos la acumulación de beta-amiloide por un lado y por este lado la hiperfosforilación de Tau y los ovillos neurofibrilares que se acumulan y bueno y vamos a ver todos estos como pueden vincularse de alguna forma con el desarrollo de fenotipos senescentes tanto a nivel neuronal que eso está súper discutido ¿no es verdad? habría que encontrar una alternativa de senesencia para las neuronas como en las células gliales ¿no es verdad? de las tres estilos y bueno y como esto lleva a una a una inflamación o neuroinflamación y a una senesencia secundaria o inducida por las otras células este en 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 otras zonas del cerebro o como forma de explicar la progresión lesional en enfermedades que van evolucionando progresivamente hasta ahora por ejemplo nunca se ha hecho una un trasplante de cilvas senescentes dentro del sistema nervioso central para demostrar que pueden generar una senesencia secundaria eso lo digo porque nosotros nosotros estamos pensando fuertemente en hacer ese experimento pero es una un lindo desafío para hacer porque es algo que se ha hecho a nivel sistémico pero nunca a nivel del sistema nervioso bueno y ahora les voy a contar este este pequeño paper preliminar que fue nuestra primera aparición en en senesencia celular y y fue la comprobación de que nosotros en los modelos que teníamos de de ELA en los ratones que expresan la la sod 1 mutada en realidad teníamos una cantidad de fenotipos celulares tanto a nivel histológico como a nivel del cultivo celular que correspondían a senesencia eso ya lo nos habíamos dado cuenta lo único que pasó es que no no nos habíamos animado a entrar en este en este terreno que realmente es costoso entrar por la gran cantidad de marcadores que requiere y la gran técnica experimentales que requiere pero bueno la evidencia era tan contundente que desde ya época de Pablo Díaz cuando cuando hizo una estadía en Estados Unidos este junto con Emiliano ellos empezaron a analizar todo esto en los modelos SOT y bueno y lo que se ve es si agarramos un marcador de senesencia quizás el más aceptado que es P16 que es un marcador nuclear recuerdenlo bueno lo que se ve es que desde el animal no transgénico comparado con el transgénico en sus diferentes fases evolutivas de la enfermedad desde asintomático comienzo de la enfermedad paralítica y la parálisis luego de 15 días ustedes ven como hay una progresión en un marcador de senesencia y acá abajo aparece otro marcador de senesencia que es la lamina en las células senescentes recuerden que hay dos tipos de alteraciones morfológicas predominantes que yo todavía no las mencioné uno es a nivel de la célula entera que la célula se agranda si está en cultivo celular se achata se vuelve granulosa no es verdad y el segundo cambio que hay predominante son los cambios nucleares en la morfología nuclear y hay una proteína muy abundante en el núcleo que mantiene la forma del núcleo y controla de alguna manera la función de los poros nucleares que es la lamina las laminas como familia dentro de esas laminas la lamina B1 es muy abundante y como ustedes ven en células normales acompaña la morfología del núcleo en este caso está teñido con DAPI y bueno y ustedes ven como durante el envejecimiento y sobre todo a este nivel de la parálisis la lamina prácticamente desaparece es un marcador negativo desaparece y los núcleos al mismo tiempo van adoptando morfologías abarrantes empiezan a aparecer bilobulados lobulados empiezan a aparecer varios núcleos en la misma célula cosa que es muy frecuente en el modelo SOT eso desde que se describió el modelo se vio y bueno entonces nosotros nos metimos con estos dos núcleos con estos dos marcadores fuimos caracterizando todo esto y ustedes ven acá como la cuantificación de esto como aumenta el marcador P16 y disminuye la lamina B1 podríamos haber usado otros si quizás fuera parecido el resultado nosotros como marcador usamos esto que eran los que teníamos más accesibles y bueno y acá también acá hicimos entrar a P53 P53 existen dos formas fosforilado y no fosforilado en el modelo SOT la P53 aparece un poquito en el citosol pero también en el núcleo y ustedes ven acá como en varias células colocaliza con P16 mostrando entonces que hay más demarcador de los que controlan el aparato mitótico que están apregulados y están localizados en el núcleo y ustedes ven acá los detalles de la lamina esto es un animal que ya tiene parálisis que está bastante alterado y ustedes pueden ver que hay alteraciones nucleares miren este núcleo aquí que está está estirado hay otros que son bilobulados se encuentra una cantidad de cosas que habíamos observado hace muchos años con Silvia con Pablo históricamente en estos animales ya habían aparecido todas estas cosas bueno obviamente que después fuimos a reconocer a ver a qué estirpe celular correspondía a esto y vimos que había de dos tipos había en el asta ventral de la médula espinal donde hay más patologías ¿no es verdad? en esta enfermedad vimos que alrededor de las motoneuronas había marcadores como P16 que estaban en astrocitos típicos ¿no es verdad? y también estaban en microglías marcadas con IVA1 y las curvas más o menos se correspondían o sea que cuando hay un ambiente degenerativo y hay mucha inflamación no podemos decir si la senesencia es primaria o secundaria claramente se asocia con un aumento en células que tienen estrés importante que seguramente tienen daños celulares ya sea a nivel del ADN ya sea a nivel de las mitocondrias etcétera de tal manera que ponen en marcha su fenotipo senescente bueno y aquí vemos que la demostración y esta fue la primera demostración de microglías senescentes en la literatura que células que tienen entonces IVA1 marcado o sea lo pueden ver acá ustedes o aquí tienen una serie de características yo elegí para para ejemplificar esto la disminución de la lamina B1 que son estos redondelitos verdes que aparecen muy marcados en algunas células y menos marcados en otras pero que están en todas en los controles digamos y si vamos a la patología más marcada vemos que en muchas células desaparece completamente la lamina y estas células claramente son microglías marcadas con IVA1 así que esa es una parte de nuestra historia de demostrar las senescencias celulares en microglías y también en los trocitos en el modelo ELA y también hicimos el experimento cultivo celular se tomaron animales ya sintomáticos con mucha neuroinflamación se hicieron cultivos primarios en donde el 90% de las células son microglías los cultivos quedan así son células que estos cultivos se caracterizan por una alta proliferación celular pero también por células que se acumulan que son grandes digamos son grandes muchas veces están formando clústeres multicelulares o multinucleares no es verdad y acá lo que hicimos fue en parte por por citoquímica y en parte por citometría de flujo contar las células marcadas en azul estas células en azul están marcadas por una reacción para la betagal y ustedes ven como las células más grandes son las que acumulan más betagal en condiciones muy controladas porque esto suele dar resultados ambivos y no se hacen en condiciones controladas y ustedes ven acá como esto aumenta solamente en 10 días de mantención de estos cultivos en cultivos celulares o sea que espontáneamente en estas células aumenta la densidad celular aumenta el estatus inflamatorio de las células pero hay un porcentaje de células que lo vemos acá que puede ser muy importante por ejemplo en el día 15 que el 50% muestra un marcador de suenecencia como es la betagal por lo tanto es posible que la que la tendencia que tienen estos cultivos a proliferar fuertemente y a ser muy por así decir agresivos en su comportamiento esté debido por un loop paráclino dentro del cultivo en donde aparecen células proinflamatorias que son senescentes y que van promoviendo el crecimiento de células jóvenes sanas que están al lado y también el mantenimiento de su fenotipo inflamatorio y eso es una hipótesis interesante que estamos estudiando un poco los mecanismos para ver si podemos detener esas características eliminando en cultivo las células senescentes en forma específica lamentablemente nosotros eso no lo pudimos hacer para esta publicación y está pendiente porque no es tan fácil matar específicamente microglia senescentes les puedo asegurar que es difícil bueno así que la conclusión de este trabajo ya tiene un par de años no es verdad es que varios estresores genéticos metabólicos la propia mutación SOR1 puede producir células gliales senescentes queda por responder si en estos modelos de esclerosis lateral metrófica aparecen neuronas senescentes que marcadores utilizaríamos para demostrarlas no es tan claro eso y no es tan directo después queda por demostrar si estas células gliales senescentes realmente se comportan como fenotipos SASP para eso hay que hacer mucho trastectómica y hay que estudiar poblaciones relativamente homogéneas de células cosa que no es muy fácil y bueno y después comprobar si la si la emergencia de fenotipos SASP realmente explica la neuroinflamación y la toxicidad para neuronas hay un largo camino en el proyecto de Emiliano él no solamente se está enfocando en esclerosis lateral metrófica sino también que le gustaría concentrarse en el síndrome de fragilidad que simplemente es la pérdida de la pérdida de capacidades de un individuo envejecido para sostener el trofismo de los diferentes órganos y tejidos principalmente el sistema neuromuscular afectado y eso es relativamente fácil de estudiar y bueno y nos proponemos tener un modelito en el envejecimiento normal por así decirlo y otra cosa que el grupo se está intentando demostrar es lo que corresponde a esta flechita roja que es contestar la pregunta si eliminamos específicamente la microglia senescente o otros tipos celulares senescentes en el sistema nervioso central porque se ha visto que la parte senolítica o de eliminación de células es diferente para cada tipo celular cosa que podía ser prevista si eliminando esto podemos tener un efecto terapéutico para aquí abajo es muy simple la pregunta no es tan simple contestarla pero ese es el 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 experimento corriente que están haciendo los muchachos del laboratorio con algunos resultados bien interesantes y bien positivos ahora les voy a hablar para terminar la charla sobre sobre la la complejidad de los fármacos senolíticos ¿verdad? porque claramente en el laboratorio nos hemos propuesto hacer colaboraciones por ejemplo con una una empresa derivada de de la de la facultad de química y del instituto Pasteur que se llama EOLO y que realmente están sintetizando una cantidad de fármacos inteligentes este y bueno y tenemos un proyecto ANI de tipo alianza para estudiar esas librerías y desarrollar fármacos senolíticos para microglía eventualmente para astrocitos este y bueno y y lo que quería trabajar con ustedes es ser un poco la parte de de la complejidad ¿no? los fármacos senolíticos en realidad son fármacos que bloquean las capacidades de sobrevivencia celular que tienen las células senescentes las células senescentes al igual que las células tumorales desarrollan mecanismos adaptativos para sobrevivir y y de alguna forma manipular su microambiente celular para obtener una bueno ellas no se dividen pero si obtener una beneficios que permitan su su sobrevivencia a larga duración entonces ustedes ven que por ejemplo dos de los hay una un combo muy usado en Mayo Clinic por el grupo de Kirchner que es la combinación de dasatinib con carcitina el dasatinib bloquea las vías de sobrevivencia a nivel de dependiente de las efrinas bloquea un receptor de tirosinquinasa que está acá y a partir de ahí le saca un mecanismo trófico que las hace vivir y cuando es combinado con carcitina que de alguna manera indirectamente actúa sobre la vía de sobrevivencia mediada por BCL2 pueden eliminar buena parte de células senescentes del tejido graso por ejemplo los preadepositos que ellos han estudiado tanto y tienen efectos fantásticos como yo les mostraba antes en animales también es posible que la combinación de azatinib y quercitina sea efectiva en el sistema nervioso central en el modelo de enfermedad de Alzheimer yo ahora les voy a mostrar eso pero también hay otros fármacos sintéticos esta es la de oxiglucosa que bloquea la glucolisis las células senescentes al igual que las células tumorales son dependientes de la glicolisis ¿no es verdad? entonces cuando uno modula la glicolisis también las pone en riesgo de muerte también hay fármacos sintéticos mucho más dirigidos a la mitocondria para forzar a la mitocondria que promueva la apoptosis en estas células este bueno y algunos otros más pero no tantos ¿no es verdad? entonces nosotros estamos tratando de lograr primero por screening y luego determinando el mecanismo de acción intracelular de identificar algunos otros fármacos que de alguna forma traten de eliminar a las microglías activadas en la isla es nuestro principal objetivo porque son las células quizás que conocemos mejor ¿no es verdad? en segundo lugar serían los astrocitos entonces en este en este en este contexto les quería mostrar que justamente los fármacos sonolíticos en los últimos dos años han sido objeto de estudios clínicos no de ensayos clínicos bien interesantes este nunca en el sistema nervioso pero sí en en la fibrosis pulmonar por ejemplo como ustedes ven acá este este es un ensayo clínico que fue publicado hace relativamente poco y aquí hay hay otro este trabajo los dos usan creo que los dos usan dasatinib y quercitina como como agentes senolíticos este fue usado en enfermedad diabética de riñón este pero el seguimiento de células senescentes fue realizado en el tejido graso con muestras de tejido graso subcutáneo en donde ellos podían medir y pudieron demostrar la eliminación de las células senescentes a través de un tratamiento sistémico en seres humanos de esto o sea que esta esta aproximación de de fármacos senolíticos este se está haciendo cada vez más más consolidada y es interesante tener en cuenta que es muy parecido a la quimioterapia o sea es un tratamiento que se hace dos o tres días a la semana para eliminar la célula y luego se espera algunos autores esperan una semana dos semanas tres semanas y luego vuelven a hacer otro este ciclo de tratamiento fenolítico entonces son tratamientos totalmente diferentes a los que previamente habían sido administrados en todas estas enfermedades crónicas y de ahí viene un poco la novelería y el interés de tener un nuevo rational o un nuevo mecanismo de acción que permita la introducción de nuevos tratamientos estos tratamientos necesariamente van a tener que tener una asociación de fármacos porque la complejidad de la senesencia se parece mucho a la complejidad de los tumores entonces es más efectivo tener dos o tres fármacos a tener uno solo bueno y para mostrarles a los interesados en esto un efecto posible de un tratamiento senolítico en un modelo de neurociencias bueno quiero mostrarles este trabajo que es relativamente reciente también que se los había mencionado antes que estos autores toman un modelo de tau mutante que tiende a ser ovillos neurofibrilares y a partir de de la edad adulta de los animales le hacen un tratamiento con dasatinib y quercitina que aparece acá y como ustedes ven este es el vehículo en donde se acumulan una cantidad de neuronas estas serían neuronas que tienen que están comarcadas para los ovillos neurofibrilares y fosfotirocina y si ustedes creen en esta gráfica obviamente que en el paper está cuantificado yo no tomé la cuantificación ven que en este estos que recibieron el tratamiento senolítico en forma alternada este tienen menos carga de ovillos neurofibrilares este supuestamente con menos cantidad de proteína este mostrando una promesa de efecto terapéutico de los fármacos senolíticos en la enfermedad de Alzheimer bueno entonces me gustaría pasar algunas conclusiones y dar pie para algunas preguntas en primer lugar las células enescentes y con fenotipos de Thor aportan una nueva dimensión al fenómeno del envejecimiento creo que es la novedad más importante que tenía para pasar a ustedes después una nueva área de estudio y de acuerdo a esta hipótesis el envejecimiento podría ser algo reversible y modificable y eso es súper rupturista si fuera posible luego que las evidencias de que hay células penescentes y secretorias que se acumulan en envejecimiento cerebral y en enfermedades neurodegenerativas hemos visto que comprometen a todas las especies de células gliales todos los linajes de células gliales y también con fenotipos particulares que deben ser redefinidos a neuronas eso es muy interesante y luego que la inflamación asociada al fenotipo SASP en células gliales podría explicar el origen y o progresión de enfermedades neurodegenerativas un poco a través de la neuroinflamación y obviamente que hay posibilidades de tratamientos en desarrollo porque cada vez que la ciencia puede investigar un nuevo mecanismo y descubre un nuevo mecanismo aparecen en forma directa tratamientos para modificar esa situación bueno yo quería agradecer simplemente al grupo de investigación que tenemos ahora con la debida distanciamiento social ahí no solamente está el grupo de Emiliano Cata Mari y Lucas sino también tenemos a Sofía Valentina que también participa en el laboratorio Peter King de la Universidad de Alabama ha sido un proveedor muy importante de tejidos humanos es el jefe de neurología en Alabama y estudia activamente la esclerosis lateral neotrófica y es muy generoso en colaborar con nosotros y mandarnos muestras de tejido y bueno y Beckman donde este este proyecto se originó en el laboratorio de Beckman que fue el que nos ofreció los modelos de citometría de flujo para caracterización de las células con el cual seguimos colaborando con él y su grupo en la Universidad de Oregon muy bien creo que quedó abierto para preguntas muchas gracias por la atención bueno Luis muchísimas gracias por la presentación fue muy muy clara y muy docente yo tengo preguntas pero prefiero que primero la audiencia pregunte así que no sé se van desmuteando y está libre creo que para que todos puedan participar o por el chat si prefieren como ustedes quieran vayan no sé levantando la mano hay gente que ya levantó la mano Anabel Fernández hola no sé si ahora se ve sí hola Anabel ¿cómo andás? hola Luis ¿cómo andás? un placer muy bien muchas gracias muchas gracias por tu charla súper súper interesante y nos ayornamos en estos temas que a mí me interesan muchísimo y puntualmente te quería hacer una pregunta capaz que no lo entendí pero me llamó la atención el marcador este de senesencia P16 que mostraste ahí unas figuras en el modelo SOT en el modelo S de VELA y quería saber si ese marcador es para todo tipo de células senescentes o marca alguna población en particular bueno mirá como yo te decía Anabel los marcadores no hay un solo marcador para para todas las células senescentes P16 es por lejos el más usado es casi imposible no usarlo porque es un marcador robusto de una proteína muy ubicua y que se concentra fuertemente en las células que han bloqueado el aparato mitótico ¿no es verdad? P16 controla a una quinaza y se concentra mucho entonces es un marcador robusto por ejemplo P53 que es un marcador muy conocido en el mundo de la patología tumoral porque sabemos que a los anatomopatólogos les interesa mucho saber cómo anda P53 en los diferentes tumores es un marcador mucho menos robusto de senesencia si es que es un marcador de senesencia normalmente es un marcador de daño del ADN reciente ¿no es verdad? también está P21 que son básicamente esos tres los tres marcadores nucleares más importantes que yo defino por la positiva después tenemos a la lamina 1B que es el marcador más importante por la negativa porque desaparece a mí lo que perdona que te interrumpa que me llamaba la atención en la figura que mostrabas si es nuclear y no sé cómo es la marca si es que marca todo el núcleo o no pero sobre todo se veía como en células pequeñas ¿no? entonces no sé si es que por eso preguntaba si sobre todo marca la microglía o marca la otra glía o también puede marcar neuronas pero me parece que tú sabes que en el sistema nervioso hay neuronas que son P16 positivas eso está publicado no viene de nuestro trabajo nosotros nos enfocamos prácticamente en microgría que en nuestro modelo de SOT es por lejos la población cerebral que más tiene fenotipos senescentes ¿no? hay alguna atrocito y las neuronas como yo te digo nosotros vemos pasar cosas pero todavía no podemos constituir un fenotipo senescente porque la principal característica de la senescencia es el arresto de la proliferación entonces nos da nos genera un cortocircuito eso cuando lo vamos a estudiar en neurona posmitótica bueno muchas gracias gracias encantado bueno muy bien acá nos dejó un comentario Zulman Dueñas Zulman Dueñas es científica neurocientífica está en Bogotá y dice muchas gracias por la invitación como siempre muy enriquecedoras las charlas lamentablemente tengo clase ahora me debo retirar por favor de mi parte muchas gracias al doctor Barreto y que ya tendremos oportunidad de escucharlo también aquí en Bogotá a través de este medio o sea que próximamente te invitarán a alguna charla Luis dice Javier Ramos también excelente charla Luis tengo unas preguntitas así que Luis por favor Javier hola hola Luis buen día ¿me escuchan? hola Javier ¿cómo va? buenísimo buenísimo aquí es feriado en Argentina así que nada me levanté temprano para escucharte Luis un placer un placer no 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 buenísimo 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 y la verdad que súper súper linda la charla gracias yo tengo unas unas preguntitas una es que digamos de acuerdo a lo que vos hablás yo estoy poniendo la senesencia río arriba de la inflamación porque bueno en Alzheimer y en envejecimiento venimos hablando de una inflamación crónica en el sistema nervioso central que va aumentando ¿no? y en función de lo que vos decís como que yo empiezo a poner la senesencia por encima digamos río arriba de la de la inflamación de esa manera lo están viendo ustedes sí pero el asunto es muy obviamente que nos encanta el problema es cómo formalmente uno puede discernir todo esto ¿no? porque la inflamación al generar tanto radicales libres y citoquinas y TGF suele producir senesencia y suele usar la senesencia para mecanismos regenerativos ¿no es verdad? entonces es muy difícil poner una barrera y decir bueno es río arriba es río abajo y probablemente como tú dices depende de cuáles son las condiciones del inicio patogénico de la condición que estemos estudiando ¿no es verdad? en la ELA nosotros pensamos que todo parte de un sufrimiento primario de la motoneurona ¿no? entonces la motoneurona es la que organizaría una inflamación en su entorno del soma neuronal y a partir de ahí empezarían a aparecer células con fenotipos senescentes o sea que no sería exactamente así como tú decís pero la ELA es un modelo hay que ver cómo se comportan los otros modelos ¿no es verdad? perdón o sea que si hubiera una injuria primaria digamos la senesencia sería inducida por esa injuria primaria digamos como puede ser incluso alrededor de una placa de Alzheimer también ¿no? pero en el envejecimiento normal digamos vos lo ves en una secuencia digamos en ausencia de lesión si te gusta ¿no? o de muerte en el envejecimiento normal por eso nosotros estamos comparando con el envejecimiento normal y el síndrome de fragilidad sería el modelo ideal para estudiar eso ¿no es verdad? porque ahí es muy probable que el inflammation normal ya sea en el sistema nervioso o afuera esté condicionado por la acumulación simple de células senescentes sin un daño primario ok ok excelente sería el modelo más adecuado para estudiar esto bien y la otra pregunta es con las drogas senolíticas digamos esto de matar células ¿no? viste que bueno hay trabajos clásicos que lo intentaron hacer con los astrocitos reactivos y no salió demasiado bien ahora entendemos por qué ¿no? pero esto de matarlas digamos asemejando a una cosa tumoral ¿no? porque digamos el problema que tenés acá es que las células están desparramadas por en nuestro caso en el sistema nervioso pero podría ser en otro órgano entonces cuando uno genera esa muerte que estimo debe ser apoptótica digamos en diferentes partes del órgano ¿será peor el remedio que la enfermedad? ¿o cómo se está discutiendo eso? porque una cosa es matar un tumor que está acumulado todo esto este concepto nació en Clínica Mayo donde hay dos grupos muy muy activos que están trabajando este y bueno y los resultados de ellos son muy convincentes en el sentido de que puede haber puede haber toda una estrategia senolítica terapéutica digamos nosotros acá en Uruguay con Celia Quijano estamos haciendo una colaboración con el grupo de la empresa esta Eolo que nos provee de fármacos también estamos estudiando macetinib para ver si podría afectar a las células gliales microgliales ¿no verdad? estamos estamos explorando diferentes cosas pero como tú bien dices hay una complejidad intrínseca en en primero en demostrar el efecto terapéutico y segundo en demostrar de que se debe principalmente a la eliminación de células senescentes en forma limpia en forma clara contundente entonces pueden haber muchas cosas todos los fármacos que fueron usados hasta ahora tienen múltiples acciones entonces puede ser una asociación de que actúa por otro mecanismo que por asociación disminuye las células senescentes bueno así que todo eso está por verse lo más importante creo yo como son muchos de estos fármacos que se han identificado son fármacos que están disponibles a la venta y que están aprobados por los organismos regulatorios esto ha posibilitado que se estudiaran ensayos clínicos ¿no verdad? en seres humanos por ahora en pequeños números de pacientes y los resultados han sido bastante buenos yo creo que hay en fibrosis pulmonar ha sido bueno en enfermedad renal diabética también tampoco han sido milagrosos como diciendo bueno paramos todo lo anterior y ahora solo hacemos esto pero es un área muy activa de la biología y la terapéutica y vamos a ver hasta donde lo lleva desde el punto de vista experimental que nosotros estamos trabajando fuertemente en esto no es sencillo no es sencillo sacar conclusiones claras eso es lo que te puedo decir y la última y prometo si la coordinadora no se me enoja la última la última la última pregunta cuando cuando hablamos de los astrocitos senescentes ¿es un problema de que el astrocito se setea proinflamatoriamente o es un problema de falta de sostén metabólico a las neuronas proveer mal el lactato etcétera tal cual como los consideramos los astrocitos senescentes son totalmente disfuncionales o sea son células grandes agrandadas achatadas que pierden la diferenciación funcional digamos o no creo que sean células que estén trabajando apoyando al metabolismo neuronales amables para las neuronas sino que son células que se han preocupado de sí mismas y secretan una cantidad de factores para sobrevivir un poco más afectando fuertemente a su entorno celular eso es lo que nosotros creemos en todos los casos son células fuertemente indiferenciadas y disfuncionales eso es seguro excelente muchas gracias muchas gracias Luis un abrazo encantado alguna otra pregunta de la audiencia si no yo tengo un par para hacer voy a fijarme que no haya ninguna mano levantada que yo esté salteando no no hay ninguna mano levantada bueno Barbeito tengo un par de preguntitas para hacerte estamos hablando tú presentaste la senescencia pensando en el envejecimiento pero a mí me gustaría saber si se ha estudiado y hay algún dato acerca de cuándo empieza el proceso en la vida o sea digamos y a su vez relacionado a eso si existen marcadores sistémicos que uno pueda estudiar de modo de poder advertir de que ya se está en un proceso de generación digamos diferente al resto de la población de células enescentes y en relación a eso también tercer parte se hace que esto son muchas preguntas si hay alguna manera de prevenir o sea no sé si por ejemplo hemos visto al principio este ciclo en la presentación de Rosero la importancia de la vida del entorno en la vida perinatal y la importancia del estrés incluso en la en la desarrollo de enfermedades neurodegenerativas o sea el estrés perinatal como impacto incluso hasta en la vida adulta entonces mi 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 pregunta todas estas van por el lado de podemos hacer algo antes de que empecemos a tener porque digo por ejemplo tenemos enfermedades neurodegenerativas que aparece la sintomatología cuando ya está este digamos burdamente diciendo todo el pescado vendido entonces quisiera tener una visión un poco si existe una posibilidad de una visión más optimista en el sentido del diagnóstico precoz de todo esto y de lo preventivo primero primero te voy a explicar una cosa que quizás lo omití pero que células inescentes y con fenotipos ASP se pueden encontrar durante el desarrollo hay momentos en la remodelación de los tejidos que aparecen zonas muy particulares en donde hay inflamación aparecen células ASP y lo que tiene el tejido joven o el organismo en desarrollo que no tiene el envejecido es la capacidad de que las células cumplen su función altruista regenerativa y luego desaparecen el 100% no quedan residentes en los tejidos o sea cumple una función puntual y luego desaparecen pero cada vez que hay un estrés de cualquier tipo que puede ser isquémico en el desarrollo puede ser trófico puede ser una sobreactivación a nivel proliferativo aparecen células inescentes de manera normal cumplen una función regenerativa de inducir un estado trófico inflamatorio a su alrededor y luego desaparecen y todo sigue normalmente entonces tú mencionaste la parte de cómo usar marcadores para saber cómo estamos acumulando las células SAS diversos autores han mostrado que hay una serie de marcadores de envejecimiento a nivel plasmático que pueden ser medidos principalmente son todos factores inflamatorios y muchos de ellos son definidos como los factores de los fenotipos secretorios interleuquina 6 interleuquina 8 etc sin embargo esos son marcadores de envejecimiento ninguno de ellos es un marcador de células senescentes hay otras células que hay otros grupos que hacen simplemente unas biopsias de grasa subcutánea y miden células senescentes porque ellos dicen que las células de la grasa subcutánea son las principales y las más precoces en en volverse senescentes y es verdad que la remodelación del tejido graso es una de las principales signos de envejecimiento en cualquier persona entonces bueno ahí está todo un grupo de hipótesis trabajando y finalmente tú me mencionas algo que es muy importante que son las secuelas que pueden quedar luego de eventos traumáticos o estresores en personas jóvenes que están lejos de su envejecimiento normal y que de alguna forma por una patología X que puede ser infecciosa puede ser traumática etcétera puede ser un traumatismo psicofísico pueden generar zonas en el sistema nervioso donde las células inescentes se acumulen y a partir de ahí puedan iniciar un proceso digamos patológico de cualquier tipo que puede llevar a una alteración del cableado y terminar en una epilepsia o pueden generar una enfermedad bipolar también por alteraciones del cableado y todo eso bueno eso es una hipótesis sumamente interesante pero hoy por hoy en nuestras posibilidades de estudio es algo prácticamente de ciencia ficción estamos muy desnudos y muy ignorantes todavía como para llegar a hacer ese tipo de asociaciones y demostraciones es súper interesante porque por ejemplo sería muy interesante si uno pudiera de alguna manera hacer un estudio de imaginología para para ver la acumulación si existe si no existe dónde está ubicada digo no sé todo eso sería ideal si uno puede además tener un tratamiento que ya veo que se está trabajando en eso y los tratamientos están lo que no tenemos es forma de identificar estas células bien o sea los autores que han demostrado esto es porque tienen animales que por ejemplo nosotros estamos construyendo un ratón un ratón un reportero que cada vez que se activa P16 va a a a producir una proteína fluorescente que después nosotros la podemos ver en el microscopio claro y pero eso es solamente posible en modelos animales ¿no? en el ser humano hoy no tenemos imaginología para células inescentes más allá de lo que es la parte morfológica que ya conocemos de atrofia del sistema nervioso cuando este hay procesos neurodegenerativos claro lo que pasa que eso ya es tardío digamos ¿no? muy lejos creo que esto hay que ahora es una buena oportunidad para analizar para estudiar para colaborar y para ir bichando a ver cómo está avanzando esta área del conocimiento porque podría ser prometedor tenía algo interesante de colaboración regional incluso estaría muy bueno sería buenísimo estamos a las órdenes bien bien bueno no tenemos más comentarios ya estamos pasaditos de la hora pero me pareció que estaba muy fructífera esta conversación posterior yo creo que es parte de lo que enriquece también las charlas el poder conversar así que bueno muchas gracias Luis en particular y a la audiencia también nosotros seguimos la semana que viene con una tercera parte de este seminario hicimos una parte que le llamamos internacional con algunos investigadores de Europa Estados Unidos Australia luego tuvimos este ciclo que es como todo es como son representativos de lo que es la comunidad científica en este caso uruguaya y a continuación pasamos a algunos expositores a nivel de 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 Latinoamérica este cerrando prácticamente este este seminario que bueno que yo espero que podamos continuar el año que viene de repente ya no trabajando este en charlas concatenadas sino de repente trabajando sobre temas entonces ya que por ejemplo estamos acá hoy con Barbeito de repente sería este tema lindo interesante de ver de repente de hacer como una mesa sobre este tema y que pudieran haber de repente algunos expositores regionales que pudieran participar ya hemos pensado en otras mesas también pero bueno este un poco vamos largando ideas como para que este esfuerzo se continúe en el tiempo y sea también un canal de comunicación y de abrir puertas para la colaboración así que bueno muchísimas gracias a ver acá Margarita con respecto a lo que mencionó Marita me interesaría estar estudiando el autismo con la hipótesis de una inflamación crónica iniciada por factores que no están establecidas claramente todavía bueno por eso si estemos atentos y tratemos de ver de que esto tenga continuidad en algún ciclo que podamos ir armando estaremos en contacto para para justamente ir a armar esos paquetes de charlas en temas que nos van que nos están interesando a varios así que bueno hasta la semana que viene muchas gracias a todos gracias barbeto chau 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 a todos chau hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.